Bueno, acá estamos en la Rawson y Bulmeister y allá agarró un patio, una casa, que están los bomberos creo. Ahora vamos al lugar, pero agarró todo el patio y en esta zona igual. Estas son las cosas que suceden cuando no nos hacen caso y nos dicen que van a recoger la basura y no la recogen. Después vienen los inadaptados de siempre y lo prenden fuego. Ahora los bomberos tienen que venir a apagar un incendio que se pudo haber evitado juntando los pertinentes yuyos después de sacarlos. Hace un mes que están los yuyos acá. Gracias por ver el video.